Música Vamos a seguir invitándoles a más actividades que pueden hacer este fin de semana. El sábado se celebra en Nava de la Asunción una actividad en torno al vino, al buen vino que se hace aquí en la provincia. El Nava Valley Wine Fest, como decimos un festival en torno al vino con varias actividades. Nos lo cuenta Juan Gómez de Bodegas García Serrano. Juan, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Carleta? Bienvenido. Bueno, pues tenemos un nuevo festival, un nuevo encuentro, como decimos, en torno al vino con Bodegas García Serrano y amigos. A ver qué nos espera. Juan, ¿cómo ha surgido esto? Exactamente, pues la necesidad un poco también de hacer algo diferente, ¿no? Que sobre todo que gire en torno a lo que es el vino y el mundo del vino. Y en Nava, en Segovia, que creo que este tipo de actividades no se han hecho hasta ahora o no se han hecho muchas. Y la idea, pues es juntarnos ahí en el Salón de la Prote, conocer otros proyectos, porque como pone García Serrano y amigos, van a venir otras bodegas amigos nuestros. Que comparten un poco nuestra misma filosofía, una filosofía de poca intervención, de mimar el producto. Suelen ser, somos todos, vaya, productores y elaboradores, lo cual da mucha más personalidad a estos vinos que se hacen en estos proyectos. Y bueno, la idea es un poco que la gente, aparte de nuestros vinos, conozca también estas otras bodegas. Otros proyectos. Oye, pues es bonito esa jornada de convivencia también entre los productores vitivinícolas de la provincia. Es decir, que no solamente es algo para promocionar vuestros vinos o lo que hacéis en Bodegas García Serrano, sino que vais a dar la oportunidad a otros productores. Es decir, que hay buen rollo, como se suele decir, entre vosotros, entre el mundo del vino de la provincia, porque vais a compartir experiencias. Totalmente. La idea es eso, que la gente que no conozca o que, bueno, al final tú, aparte de conocer otras bodegas, me imagino que también conocerás a otras personas. A gente que viene, pues hay gente que va a venir, yo que sé, desde Madrid, desde Guipúzcoa, desde León. Ay, qué bien. O sea, se está apuntando gente, aparte de la zona de los pueblos, va a venir gente también que ni siquiera nosotros conocemos. O sea, que va a estar muy bien. Y además, saber, como decías antes, cómo lo hacen otros productores y aprender unos de otros. También me imagino que eso es interesante para vosotros. Sí, totalmente. Al final, la gente va a tener la oportunidad de hablar directamente con la persona que hace. O sea, no vas a hablar ni con el comercial, ni con el director de... No hay intermediarios. Exactamente, ni con el distribuidor, ni nada. Tú vas a conocer allí a la persona que hay detrás de todos los vinos que se van a poner. Que eso es algo que tampoco es fácil de conseguirlo. Y además, juntar a todos los que vamos a estar, que son bastante interesantes, todos los que vamos a estar allí. Bueno, será desde la una hasta las seis de la tarde. Y el aforo es limitado. ¿Hay entradas, hay inscripciones? Sí. Tenemos un aforo limitado que no queremos... O sea, podríamos entrar más si queremos, pero no queremos que sea demasiado agobiante. Muy masificado. O sea, queremos que estemos a gusto, que se pueda estar tranquilamente. Y bueno, pues hay unas inscripciones que se pueden hacer a través de internet, de nuestra página web. O también se pueden hacer en Nava, en el punto de encuentro, de manera presencial. Es muy importante inscribirse por el tema de la comida y tal, porque bueno... Tener en cuenta a las personas que van a ir y demás. Eso, comer de una a seis, pues dentro se come también, vamos a comer todos juntos. Y luego pues también habrá música. Van a poner música unos DJs también, que hemos traído para la ocasión. Qué bien, qué bien. Bueno, o sea, que va a haber vino, va a haber buena gastronomía también, va a haber música en directo, un momento de convivencia. O sea, que va a estar muy interesante. Acudir, pues todos aquellos que tengan interés en saber lo que se hace en torno al mundo del vino, tanto en la provincia como alrededores. Sí, sí, sí. Somos gente de Segovia, hay bodegas de Nieva, Microbio, por ejemplo, que mucha gente lo conocerá. Estamos nosotros, de Cuellar está Clan del Vino y Bodegas Malaparte. Y luego desde Burgos vienen Bodegas Coruña del Conde y Bodegas Buen Camino, desde Tortoles de Rieva. Y a ver, no quiero dejarme a nadie. Bueno, es que salen unos cuantos. Viene Pablo Nieto de la Lagareta también, que creo que va a traer algún vino. Qué bien. Y Alfredo Maestro de Valladolid, de Peñafiel. Importante también, es una bodega importante. Así que bueno. Y como decimos, muy diversos, unos vinos muy diferentes. Sí, exacto. Además, son vinos que todos tienen algo diferente, porque somos todos que reivindicamos algo diferente. O sea, no es hacer vino por hacer vino. O sea, son bodegas que todos tienen un porqué. Porque bien, porque quieren reivindicar un tipo de elaboración, un tipo de suelo, un paraje, unas variedades concretas de una zona. Unas características. Entonces, pues la verdad es que cada bodega tiene unos puntos de vista diferentes o similares. Pero que dependiendo de la zona de la que vienen, pues vamos a poder notar las diferencias en los vinos. Que eso es importante. Interesante, interesante. Nace con vocación de continuidad, Juan. ¿Nos gustaría el Nava Valley Wine Fest que se consolidara y el año que viene a hacer otra edición? Sí, la idea nació para haberlo hecho esta primavera, pero no se dio y bueno, nos pusimos un poco las pilas ahora. Hemos elegido un sábado que es verdad que es puente, que queríamos también hacer un poco hincapié aquí en la universidad para movilizar un poco también a la gente más joven aquí estudiantes de Segovia. Pero al ser puente no ha podido ser, pero bueno, estamos también respondiendo mucho a la gente de la zona que al estar en los pueblos, pues una cosa diferente que no se ha hecho nunca. Con lo cual, pues oye, está teniendo bastante expectación y se está apuntando mucha gente ahora de última hora. Así que bien, la idea sí, si se puede volver a hacer. O sea que sí, que lo queréis consolidar. ¿Dónde se pueden inscribir las entradas y demás? En nuestro Instagram, hemos hecho mucha difusión y hay un enlace en la página www.bordejasgarciaserrano.com Entras en el apartado de Nava Valet y tienes un formulario de inscripción y luego pues la entrada la sacas ahí mismo también con un bizum y si no, en Nava La Asunción, en el bar punto de encuentro, te apuntas en la lista y lo pagas allí también. Y listo también. No sabemos si se llena todo entre hoy y mañana, no sabemos si en la taquilla podremos tener alguna entrada, pero al ritmo que va creo que se va a llenar. O sea que no lo dejen para el último momento, que se quedan sin entradas. Bueno, pues en Nava Valet y Wine Fest, este festival también en torno al vino. Y Juan, una cosa que has dicho que me ha parecido interesante y es que queréis impulsar sobre todo este evento entre los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes y el vino? A ver, realmente no pasa nada. Lo que pasa es que es verdad que como que de alguna forma como que hay un poquito más de recelo, ¿no? Un poco a tomar más vino. Incluso, vamos, yo en algunos momentos me incluyo porque es mucho más común, mucho más popular beber cerveza o beber los típicos combinados. Entonces es más difícil que la gente consuma vino, por ejemplo, por la noche para salir. También el tema copas, eso yo lo entiendo de alguna manera, pero bueno. Lo que queremos es hacerlo más, que sea cada vez más social, ¿no? Que esté cada vez más entre nosotros. Que sea algo que no dé miedo, ¿me entiendes? Como que, pues oye, tomarse un vino de vez en cuando no... Muchas veces pensamos que es que no sé qué vino a pedir porque no entiendo, ¿no? O no sé cuál o voy a quedar a lo mejor un poco, pues eso, de que no estoy muy enterado de este mundo y a lo mejor el miedo también al ridículo, a pedir algo que luego no me guste. No, no, entendible, pero vamos, yo rompo mitos, rompo lanzas, siempre que hago catas y hago todo, me gusta meter el dedo en el ojo un poco y yo siempre, mi consejo es, si estás en Segovia, pide vino de Segovia. Si estás en Madrid, pide vino en Madrid. O sea, vino se elabora en todos los sitios y en todos los sitios que hay bueno y malo. Entonces, conocer de vinos, ni el que más vinos del mundo haya catado conoce de vinos porque hay todavía muchos más que no he probado. Entonces, pues oye, hay que quitarse un poquito esa capa de qué no sé qué pedir, no sé por qué yo entiendo de vinos o tal, pero bueno, al final todo el mundo entendemos que si el vino te gusta o no te gusta. Exacto, el paladar es el que manda, efectivamente. Oye, cuéntanos un poquito, Juan, lo que nos has traído aquí. Mira, he traído hoy tres de los vinos que vamos a poner en la Nava Valley Wine Fest que de momento no están todavía, digamos, en el mercado o que han salido recientemente. Bueno, algunos estuvieron en el otoño enológico como primicia y entre ellos, pues bueno, estaría aquí estos dos que son Caruja, número dos y número tres. Son vinos de parcela, de una parcela que tiene variedades diferentes blancas y tintas en la que ninguna variedad es la predominante. Con lo cual es un vino muy curioso. Interesante. Porque es un clarete, es un blanco, pero tiene variedades blancas y tintas, o sea, le hace un poquito más especial. Y tenemos dos versiones de este vino, hicimos una parte como vino seco, normal, que sería esta de aquí, y luego la que está en el medio, que sería un vino espumoso elaborado por el método ancestral. Lo que hicimos fue, antes de que acabara la fermentación, meterlo en la botella con la chapa para que el gas que genere se quede dentro. Y entonces tendríamos el mismo vino, pero con burbujas. Y luego el otro que hemos traído, que es Voltio, que es el último vino tinto que hemos sacado. Y ese es un vino de pueblo, es un vino de Nava la Asunción, que tiene 70% de garnacha y 30% de tempranillo. Es un vino joven, llamémoslo joven, por ejemplo, no tiene crianza de barca ni nada, y lo que queremos buscar en este vino es mucha frescura y fruta, que sea mucho más apetecible, como más fácil de beber. Que sea fácil de consumir, ¿no? Como estamos diciendo. Un poco entre los jóvenes también, que lo pidan. Exacto. Y bueno, Voltio significa, o queremos darle un poco de importancia a lo que es el río Voltoya, que es el río que pasa a través de nuestros pueblos, de nuestra zona, y que a ambos márgenes es donde se encuentran todos estos viñedos, no solo los nuestros, sino todos los de nuestra zona, de pueblos, que somos unos cuantos pueblos que tenemos una influencia con el tema de los viñedos, que compartimos sobre todo la altitud, un poco estamos a la misma altura, y el suelo importantísimo, que es el suelo de arena, muy profundo y muy característico, que da mucha personalidad a estos vinos. Qué chulo siempre, Juan, cómo os traéis todos los vinos al territorio, tanto la producción, que también recuperáis, y si queréis consolidar formas de producción de antaño, y que no se pierdan, y luego siempre esa vuelta que le dais para traer siempre el vino al territorio, a la zona de donde sale, realmente. Es que eso debería ser algo importantísimo, o algo mucho más... Primorreal. Sí, debería estar mucho más presente, no solo en nuestra zona, sino en todas, porque creemos que es algo que puede darte como una personalidad diferente, a un vino de Segovia de esta zona, y a un vino de Segovia de la zona de Valtiendas, por ejemplo, que tienen otro suelo totalmente diferente, en el cual, por ejemplo, un tempranillo de cada zona, debería notarse la diferencia. Entonces, creemos que es algo con lo que debería de partir cada bodega. El arraigo a la tierra y a la zona, que debe estar ahí. Exacto, al viñedo. Bueno, pues no se lo pueden perder, Navavale Wine Fest, este sábado, entradas a la venta, Juan, el primer festival de muchos, seguramente, para descubrir lo rico y bueno de nuestros vinos que se hacen aquí en la provincia y alrededores. Totalmente. Juan, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias a ti.